Tuve una vez la ilusión de tener amor que me hiciera valer. Luego que te mi mujer yo te supe querer con tu vital y alma. Eres la que va que Dios convirtiera en mujer para ti en mi vida. Por eso quise cantar y gritarme te quiero. Mujer consentida. Por eso le llevo mi voz bendiciendo tu nombre y diéndote amor. que me hiciera valer. Mujer consentida. Mujer consentida. Mujer consentida. Mujer consentida. Mujer consentida. Mujer consentida. Mujer consentida.